Bueno, habíamos quedado que decía que esta persona manifestaba ya a la consulta. Los resultados del análisis muestran que tengo una forma avanzada o un estado avanzado de cáncer en la sangre que, como bien había dicho la compañera, se llama leucem. Bueno, entonces, ¿cuál es el especialista al que habría que necesitar o que habría que derivar esta persona? ¿El especialista en tumores o en enfermedades neoplásicas, como por ejemplo el cáncer? ¿Cuál es? Oncologist. Exacto, oncologist, que sería el oncólogo. Muy bien. Bueno, entonces, para el número 4, oncologist, el oncólogo. Vamos a la número 5. Bienvenido de vuelta a todos los que se volvieron a sumar. Número 5. Aquí la persona está hablando de esta parte del cuerpo, el ojo. Ah, ¿eh? El ojo. Y tenemos el angetipo left, izquierdo. Que vendría a ser este. Para mí este, porque bueno. El este. Este, perdón. Mi ojo izquierdo dice, dice que tiene an infection. Dice, has an infection. Tiene una infección. Dice, that won't go away. Que no se va. Sí, acá tenemos el verbo go away, que es irse. ¿Sí? Y tenemos una expresión que denota un no, una negación. Mi ojo izquierdo tiene una infección que no se va. Y habla, dice, dice, my vision. Vision, mi visión. El paciente manifiesta que la visión de él ha estado, dice, blurry. Blurry. Se pronuncia una sola R ahí. Blurry. O sea, borrosa. Dice, manifiesta tener visión borrosa. Desde hace, dice, two, dos, dos weeks. Semanas. Weeks, entonces, semanas. Paciente que manifiesta tener una infección. Que no se va. Y que, y tener una visión que, y que la visión que tiene está medio, está borrosa. Y así hace dos semanas que está. ¿Qué especialista, entonces, lo vamos a derivar sabiendo todo esto? ¿Sí? Que tiene infección en el ojo, visión borrosa. ¿Ophthalmologist? Exacto. El ophthalmologist, el ophthalmólogo más conocido como oculista. ¿Sí? Entonces, infección en el ojo. Obviamente debe ir algún antibiótico. Unas gotas antibióticas. O que por algo la visión está borrosa. Puede ser por muchas cosas también. Aparte de infección, puede ser también por algo. Por diabetes. Y la persona no lo sabe también. Puede ser. No solamente la infección, bueno, agrava la cosa, ¿no? Pero bueno. Vamos a la número seis. Acá tenemos palabras clave. Esta persona, acá tenemos un don't. Que en inglés sería como, traducimos como no. Este verbo que ya lo habíamos visto. Won't, querer. No quiero, dice. Che, dice. Tomar. No quiero tomar. Y acá dice la palabra drugs, ¿sí? Drogas. Estamos hablando en este caso. Vamos a ver que habla de drogas farmacológicas, ¿sí? Va a la consulta del médico. El clínico les dice. No quiero tomar drogas. Que me causen. ¿Sí? El verbo cause. En este caso, causar. Que me causen. O que hagan. Que yo. Dice. Me haga. Dice. O me convierta. ¿Sí? Become. Esa es la traducción. Podría ser. Llegar a ser. Convertirse. ¿Sí? Convertirse. Transformarse. ¿Sí? Y después dice. Addicted. ¿Sí? Adicto. Adicta. En el sentido de esas drogas. Que uno toma. Y que si uno las continúa tomando todos los días después. Ya no puede. Dejarlas. O muchas drogas farmacológicas que se prescriben en. Simplemente para conseguir el sueño o para enfermedades de tipo psiquiátricas, psicofármacos, antipsicóticos, ¿sí? Que producen adicción o acostumbramiento también, ¿sí? Dice. No quiero tomar ninguna droga que me cause ese acostumbramiento, ¿sí? O que yo me convierta en adicto a esas drogas. Acostumbramiento, mejor dicho. Para no confundir los términos con otras cosas. No quiero tomar drogas que me causen acostumbramiento, ¿sí? Y luego dice. Pero. But. I do need. Otra vez aparece el verbo need. Necesitar. Pero sí necesito. ¿Sí? Pero sí necesito. Esto quiere decir. Some sort. Alguna clase. Clase en el sentido de forma, tipo, ¿sí? Pero sí necesito alguna clase. Esta sería el algún, alguna, son. ¿Sí? Y esta palabra sería clase, tipo, sort. ¿Sí? Pero sí necesito algún tipo de, dice, relief, alivio, alivio. Pero sí necesito algún tipo de alivio. ¿Para qué? Pain. Palabra en inglés, pain para dolor. Pero, entonces, el paciente manifiesta que no quiere tomar ninguna droga que le produzca acostumbramiento, ¿sí? Pero que sí necesita algo que le saque el dolor que tiene. No quiere tomar drogas farmacológicas ni drogas sintéticas. Para el dolor que tiene. Pero manifiesta que sí necesita tomar algo para que se le vaya el dolor. Entonces, de los especialistas que vimos, ¿cuál es el que le podríamos aconsejar? ¿Sí? Que no le va a prescribir ninguna droga farmacológica. ¿Sí? Hay uno que no te va a prescribir ninguna droga farmacológica, mucho menos sintética. ¿Sí? Y ese es el que lo tendremos que derivar en este caso. ¿Cuál sería? A ver. Revisen la lista. Hay uno que vimos que es el indicado para este paciente. Lo pueden decir en español si quieren. No hay problema, si no le sale. A mí no sé por qué se me hace la idea de que puede ser el psiquiatra. El psiquiatra no, porque el psiquiatra te va a recetar de medicamentos farmacológicos. Todo lo que te pueda llegar a recetar el psiquiatra. Sí. Todo farmacológico. Y lo que no quiere este hombre, este paciente, lo que no quiere este paciente es drogas que le produzcan acostumbramiento. Bromazepam se produce acostumbramiento. Y algunas otras. Y algunas otras. Alprasolam. También, bueno, todas esas producen acostumbramiento. Hay que ir dejándolas de tomar escalonadamente, muy a poco, y únicamente si es necesario, porque si no puede haber un efecto rebote y puede ser peor con esas drogas. Entonces, el paciente no quiere este tipo de drogas, ¿sí? Ya sé cuál es, profe. A ver, cuál es. Lo voy a decir bruto, ¿eh? Naturopath. Naturopath. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se dice? Naturopath. Muy bien. Horrible. En español, ¿cómo sería el nombre? ¿Te acordás? Homeopata. Puede ser homeopata o naturópata, sí. Ah, naturópata no lo conocía. Naturópata porque está derivado directamente de la naturopatía, digamos, como pseudociencia. ¿Por qué pseudociencia? Porque la medicina no reconoce a la naturopatía como una ciencia oficialmente. ¿Por qué? Porque, obviamente... Que no es una ciencia occidental. Claro. Bueno, más que nada porque el naturópata no te receta las drogas farmacológicas que sí están reconocidas y aceptadas por la medicina tradicional occidental y aparte porque el naturópata no te manda, no te deriva al cirujano. Bueno, entonces, más razón todavía para que la medicina tradicional, la medicina occidental, moderna, no la reconozca oficialmente. O sea, por eso está considerada como una ciencia no oficial o una pseudociencia. Está mirada de costado. ¿Sí? Bueno, por eso los naturópatas no son considerados, digamos, formalmente como profesionales de la medicina. ¿Sí? Salvo que primero el naturópata se haya recibido de médico, ¿no? En la UBA o en cualquier universidad donde se estudie medicina. Y después se tire para el lado de la naturopatía. Ahí va a tener un respaldo, digamos, y no lo van a ver tan de costado. No le van a empezar a pegar tantas piñas. Le van a pegar piñas, pero no tantas. ¿Sí? Como el naturópata que no estudia medicina. Que no tiene el título de médico primero. Así que bueno. Bien. Entonces, por eso lo que decíamos, que el paciente no quería que le recetaran drogas farmacológicas, porque no quería eso que producen esas drogas. Sí que es el acostumbramiento. ¿Sí? Bien. Sin ir más lejos, mi madre más descanse. Empezó a tomar, y eso que no es de las más adictivas de todas. Mi mamá empezó a tomar para poder dormir en un momento, Bromacepam. ¿Sí? O sea, Bromacepam es el nombre de las drogas. Era después cada laboratorio le pone el nombre comercial que quiere. ¿Sí? Que ella tomaba el que en ese momento hacía Roche, que ahora lo hace otro laboratorio. Que se conoce como Lexotanil, la marca. Pero la droga es Bromacepam. ¿Sí? Entonces, lo usaba para poder dormir. Porque si no, ella decía, manifestaba que no podía conciliar el sueño. Y lo empezó a tomar, no me acuerdo a cuántos años lo empezó a tomar. Sí, a los 40 o a no sé en qué parte de los 40. Pero ya después, ya decía que si no lo tomaba, no podía dormir. Dicho y hecho. Nunca lo dejó de tomar. No, pero bueno. Ese es el efecto que tienen este tipo de drogas. ¿Sí? Bien. Número 7. Vamos a continuar. Persona, ¿qué manifiesta? Pains, dolores. Pains, dolores. ¿En dónde? Chest, ¿sí? Acá, en el pecho. Dolores ya viene a la consulta con el dolor en el pecho. ¿Sí? Hay que prender la luz roja así. Dolores en el pecho. Porque hay que descartar que sea dolor muscular o dolor de óseo. Y que no sea dolor del corazón, ¿no? Manifiesta que tiene dolores en el pecho. ¿Qué tipo de dolores? Dice major. Si major en inglés quiere decir fuertes. ¿Sí? Dolores importantes. Podemos traducirlo como dolores importantes o dolores fuertes. ¿Sí? En el pecho. ¿Sí? Y que también tiene, dice, trouble. Trouble. Problemas. Que también tiene problemas, dice, cuando realiza esta acción. Breathing. Cuando. Respira. Claro, cuando respira. Dice, tengo unos dolores fuertes en el pecho y el problema es respirar. Doble, doble luz roja. Ya en una guardia ya estarían, en las guardias que ahora que tienen este, ¿cómo se llama este sistema? Por colores, ahí no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa. O sea, ya le están, lo están atendiendo de una, porque le ponen con código rojo. ¿Sí? Dolores en el pecho. ¿Tenés problemas para respirar? Vení que andás a ver si no tenés un problema en el corazón. Entonces, bueno, atención prioritaria, digamos, ¿no? Bien. ¿A qué especialista lo derivarían, entonces? Ya con todo lo que dijo este hombre. ¿O esta mujer? Clínico y cardiólogo. Claro, muy bien. Hay que, si ustedes fueran el médico clínico, vamos a derivar al cardiólogo, ¿sí? Hagan de cuenta en todos estos casos que ustedes son médicos clínicos. Como bien dijo la compañera, el cardiólogo, cardiologist, ¿sí? Ya con todos los signos que da. Dolor en el pecho primero. Bueno, problemas para respirar, sistema cardiorrespiratorio. Vamos para el cardiólogo. Para que vea y ya te medique con algo. Aunque sea te vas con alguna medicación. O que te vea el médico de guardia, algún médico cardiólogo. Si hay, si en una de esas hay un cardiólogo de guardia. En una de esas. Perdón por la ironía. Pero bueno. En una de esas hay un cardiólogo de guardia. Ya te vas con la prescripción. Y capaz con algunos medicamentos. Y tenemos acá las muestras. Como para que. Luego puede ser muchas cosas. ¿Sí? Desde una simple valvulopatía. Simple, perdón. Desde una valvulopatía. Hasta algo anginoso. ¿Sí? Mucho más complicado. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos. Una palabra clave. Ya con esta la podemos sacar. Pero vamos a ver igual. Toda la. Que es lo que manifiesta el paciente o la paciente cuando va a la consulta. El clínico. Habla de un terrible. Otra vez la palabra terrible. Para ellos es como decir importante, ¿no? En el sentido de grande. Acné. Acné. Es como en español, pero sin el acento de la acné. Tiene. Esta persona manifiesta acné. Importante. O sea, imagínense una cara llena. Mucho. Mucho acné. 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 Dice que ha probado. Tried. Tried quiere decir probado. Obviamente forma del verbo probar. Tengo mucho acné. He probado todos. All of. Todos. Los productos. Todos los productos. In the pharmacy. Ya probé todos los productos que hay en la farmacia. Muchas veces se necesita un producto mucho más específico que los que son de venta libre en la farmacia. Todo muy lindo. Incluso los maquillajes cosméticos que hay antiacné. ¿No? Vieron que se vende todo el kit. Qué lindo. La asepsia. Perdón por decir la marca. No me la van a pagar. Pero bueno. Todo muy lindo. Pero a veces se necesita algo. Un poquito más. Un producto. Un poco más específico. Dice. Tengo mucho acné. Ya probé todos los productos de la farmacia. I don't know. No sé. Esto tienen que decir ustedes ante alguna situación. No sé. Si quieren decir no sé en inglés. Tienen que decir esa expresión. I don't know. I don't know. No sé. No sé. No sé. Esta vendría a ser el que. Con acento. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacer? Do. Esta palabra do en inglés. Esta palabra que se escribe de o y se pronuncia do. Significa hacer. Significa hacer. I don't know what to do. Dice now. No sé qué hacer ahora. Este now es ahora. Ahora. Como decía Moria Kazan. Ahora. ¿Sí? Con ese acento. ¿Sí? No sé qué hacer ahora. Tengo un acné. Mucho acné. Probé todos los productos de la farmacia. Y ustedes le van a decir. Bueno. Te voy a derivar a. ¿A qué médico? No al alergista. ¿Eh? Porque ya lo vimos. ¿Qué otro médico? Al dermatólogo. Al dermatólogo. Al dermatólogo. Muy bien. Al dermatólogo. Y ahí el dermatólogo le va a recetar. Un producto que seguramente es caro. Como todos los productos que tienen que ver con la dermatología. ¿No? Un pomito de 30 gramos. Más o menos el 20% del sueldo. Así que bueno. Es chiste y no tan chiste. Bueno. Seguimos. Vamos por los últimos dos. Bueno. Persona. La persona manifiesta. Primero. La palabra baby. Bebé. Mi bebé dice. Is not. No está. ¿Qué? Dice. Developing. Developing. Desarrollándose. Creciendo. Desarrollándose. Mejor dicho. Mi bebé no se está desarrollando. Properly. Adecuadamente. Apropiadamente. ¿Sí? O como debería ser. Si no quieren traducir. Alternativamente. ¿No? Mi bebé no se está desarrollando. Apropiadamente. Fíjense lo que dice. Hay cosas. Dice. put on en inglés. Put on en inglés quiere decir, entre otras cosas. Ganar o subir de peso. Esta palabra en inglés, weight, peso. Dice que la bebé, ¿por qué dice? Digo yo que es la bebé. Porque. Cuando habla de. Del bebé. Dice she. She en inglés quiere decir ella. Ella. No ha subido de peso. No ha subido de peso en dos meses. Hace dos meses que está con el mismo peso la bebé. Y dice. She keeps. Y sigue teniendo. She keeps getting. Sigue teniendo. Infecciones. Dice. Infections. En este órgano que nosotros vimos. En esta parte del cuerpo. Ear. ¿Sí? Infecciones en el oído. O sea. Va a la consulta. Al clínico. Y les dice a ustedes. Mi bebé no se está desarrollando bien. Hace dos meses que no sube de peso. Y. Sigue teniendo. No sé por qué dice. Sigue teniendo. O sea que. Parece que no es la primera vez. Infecciones. ¿Cómo sabe que tiene infecciones en el oído esta mujer? No sé. Robert. Y si tiene infecciones en el oído. Hace dos meses que está con el mismo peso. Mamá. Yo. Antes de que pase el primer mes que no sube de peso. Ya estoy como abriendo los ojos. Pero bueno. Cada persona es un mundo. Bueno. ¿A qué especialista? Si fueron ustedes el clínico. O. Igualmente. Ustedes. Enfermeras. ¿A qué especialista? Le dirían que leer. Sugerirían que vaya. La mujer. Con la bebé. Yo lo derivaría. Por el desarrollo. Neurólogo. Si estamos hablando de cosas apropiadas. De la edad de la bebé. Sí. Nutrición. Nutricionista. Sí. Y a lo torrino. Y a lo torrino. Bien. Y a qué. Eso está bien. Y a qué otro aparte. Aparte de ese. Lo podrían. Hay uno más que lo podrían también derivar. Para que lleve a la bebé. ¿Pueden llevar a la guardia de dónde también? Pediatría. También a la guardia. Pediatría. Claro. Si tiene lugar una guardia pediátrica. Que la mayoría de los nosocomios tiene una guardia pediátrica. Casi siempre hay guardia general. Guardia pediátrica. En algunos lugares también hay guardia de quinesiología. Y en algunos lugares también. Como en el clínicas. Está la guardia de otorrino también. Y otorrino de pediatría también. Pero. Básicamente. Guardia de pediatría. Si no guardia de pediatría. Está la común. Y también derivar a. Pediatría. Nutricionista. Otorrino. Neuro. Si. Todo lo necesario. Porque esa bebé. Algo pasa. Hace dos meses que no sube el peso. Lo de la infección en el oído es muy jodida. Si no se toma tiempo. Las infecciones. En el oído. Las. Otitis son muy jodidas. Y se dejan avanzar. Así que bueno. Muy bien. Hemos llegado a la última. A la última. Situación. Otra persona. Otra mujer que dice. My husband and I. Mi marido y yo. Otra. Dice. El verbo tratando. Hemos estado tratando. Hemos estado tratando. De que. Get pregnant. Pregnant. Es embarazado. Embarazada. Embarazada. Embarazados. Vieron que. Como les dije. Que se dice. De las parejas. Que dicen. Estamos embarazados. Que yo. No me gusta. Tanto usar el término. En plural. Pero. Tampoco es que. Lo rechazo. Es como que. Eh. Yo no. No. No soy tanto. De decirlo. No. No. No estoy muy. De acuerdo. Pero bueno. Mi esposo y yo. Hemos estado tratando. De que. De quedar embarazados. Dice. Y esta persona dice. Three. Tres. Pero. No estamos hablando de meses. Acá ya tenemos la palabra. Que es. Años. Entonces. La persona dice. Mi esposo y yo. Hemos estado. Tratando de quedar embarazados. Por tres años. Hace tres años. Que están tratando de. De. De que. De quedar embarazados. ¿No? La mujer. O sea. Ya. Está. Con esa preocupación. ¿No? Hace tres años. Que estamos intentando. Y no pasa nada. Hemos intentado. Dice. Otra vez el verbo intentado. Tried. Everything. Todo. Y acá es. Bueno. Es una expresión. Que dice. Hemos intentado todo. Lo que los libros. Esta es. Más que una expresión. Books. The books. Libros. Suggest. Este es el verbo. Sugerir. Hemos. Intentado. Todo lo que sugieren los libros. O sea. Como que la. La mujer. Hablando en creole. Dice. Ya. Probamos de todo. Y hace tres años. No pasa. Y no pasa nada. Hace tres años. Hace tres años. Que estamos tratando de. Quedar embarazados. Yo diría que ella está tratando de quedar embarazados. Hace tres años. Con su marido. Obviamente. Entonces. ¿Qué especialista es el que le. A la que le. Vamos a derivar a la pareja. Más allá de que es ginecólogo. Hay otro especialista en la lista. Que trata específicamente sobre este tipo de problemas. Es el especialista en que. Fertilidad. Exactamente. En fertilidad. Que lo tenemos. Tenemos. Acá está. Miren. Fertility specialist. Especialista en fertilidad. ¿Sí? La persona manifiesta hace tres años que no podemos. Estamos intentando y no podemos. Así que bueno. Van a un especialista en fertilidad. Y ahí. Un tratamiento que suelen ser bastante caros. Bastante costosos los tratamientos de fertilidad. Lamentablemente. Y aunque las obras sociales ya por ley están obligadas. A cubrir el tratamiento. Dan quinientas millones de vueltas a veces para cubrirlo. O no lo cubren en su totalidad. O se hacen los otros. Mira para el costado. ¿Sí? Así que bueno. Bueno. Hemos llegado al final de este. De este PDF. Esperen que lo voy a. Detraer. Esperen que lo voy a ver. Esperen que lo voy a ver. Gracias.